Y esto va hasta mi pueblito querido Andagua Guerrero Saludamos a la familia Ramírez Marcas de Jiménez Guerrero Y también a la familia Valente Viviano del Cortés de parte de Gautencio Valente Yo soy de Andagua Guerrero y soy tu peño de corazón Porque sé de dónde vengo y también sé para dónde voy Aunque yo me encuentre lejos de mi pueblito donde nací Siempre voy a recordarlo por lo bonito que ahí viví Es un pueblito pequeño y su costumbre me gustan más Hay músicos con talento como mi hermano y mi papá Andagua, pueblo querido Si vieras cuánto te quiero Siempre recuerdo tu feria el día 5 de febrero Tienes bonitas costumbres Las llevo en el corazón Tienes ganas a Felipe, Dianago el santo patrón No pierdo las esperanzas de un día tocar este sol Tu amigo cupo valente con su nueva organización Saludamos Saludamos para Pablo Marcial El Zanca De parte de Arturito Rosales Goza, goza Y saludamos Saludamos para el ingeniero Teo De parte de Emilio Morales Es un pueblito pequeño y muy bonito de tradición Hay mujeres muy bonitas y eso lo digo de corazón Aunque yo me encuentre lejos de mi pueblito donde nací Siempre voy a recordarlo por lo bonito que ahí viví Andagua, pueblo querido Y vieras cuánto te quiero Siempre recuerdo tu feria el día 5 de febrero Tienes bonitas costumbres Las llevo en el corazón Este gana San Felipe, Dianago el santo patrón No pierdo las esperanzas de un día tocar este sol Su amigo cupo valente con su nueva organización Suena bonito, que suene bonito Y se salió del mar Y se salió del mar Y eres el culo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!